Gonzalo Fernández Castaño, acabas de terminar la tercera vuelta en Doral, una vuelta que ha pedido un poco de todo, empezabas con dos verdis, después venía bogey del 3, bogey, doble bogey, un ígle en el 8, bueno... Ha habido de todo, sí, ha habido de todo, la verdad es que he tenido ahí un momento muy malo, 3-4-5, he tirado la bola en agua en el 3, luego puleo en el 4, he vuelto a pulear en el 5, me han costado 4 golpes ese tramo además. Bueno, pues parecía que me iba a desintegrar como un azucarillo y luego me he repuesto, con un buen ígle en el 8 y un verde en el 10, pero bueno, luego el final estaba un poco más duro y bueno, sin haber jugado mal del todo, pues me he dejado ahí dos golpes que pesan, ¿no? Porque hoy era un día que no era fácil ganar al campo y bueno, yo estaba ahí a puntito después, sobre todo de haber ido más dos en el 5 y bueno, me quedo con el sabor ese de no haber sabido aprovechar. Gonzalo, dices que el día está más difícil, explícanoslo, que exactamente hace un poquito más de viento, ¿no? Bueno, curiosamente cuando justo iba a salir yo el viento parece que ha girado un poco y en vez de más tan del norte se ha puesto un poco más del este, de tal forma que bueno, tienes unos hoyos que juegan más complicados, como por ejemplo el 18, el 17 y luego los vienes que a veces están más duros y más rápidos y bueno, con las banderas, con las posiciones de banderas de hoy sábado, desde luego como no estás en la calle es muy complicado, es muy complicado dejar la bola en green, ya no digo cerca de bandera. Bueno, ¿cómo te planteas la vuelta de mañana? Bueno, como todos mis domingos aquí en Doral, un coñazo, o sea, mañana habrá que salir y hacer pocas, como se pueda, pero bueno, esos domingos aburridos que hay que salir como sea, lo peor es que mañana con el cambio de hora parece que no se adelantan una horita las salidas y encima tengo posibilidades de perder mi vuelo, o sea, puede ser un domingo redondo. Bueno, pues mucha suerte, esperemos que no pase nada de eso, que salga todo bien. Gracias.